La atajada de Bisse y en el minuto 31, un centro lejano, la manda al área de Mehmet XI, quien sustituyó a Marco Marin y otra vez el bombardero de los Andes, el hombre referente en el ataque del Werder Bremen, decreta la apertura, le da la alegría a sus hinchas.